¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito, ¿dónde estás? Bienvenidos al universo de Lady Taker. ¡La senpai y los helados! ¡Qué calor! ¡Quiero irme! Pero aunque dices eso, has venido sin falta a todas las vacaciones de verano, travieso. Tú me llamaste. No podemos realizar actividades con este calor. Mira, esos dos se están derritiendo vivos. Como supuse que sucedería esto, les traje algo muy especial. ¿Alguien quiere un helado? ¡Yo! ¡Adelante! ¿Se preguntarán por qué la caja sonaba llena cuando la sacudí? ¡Es por esto! ¡Puse monedas en esta cajita atada a mi brazo para hacer ese ruido! ¡Es el truco veraniego del helado que desaparece! ¡Oh! También hizo nojara Masashi. ¡Ay, no puedo creer que les compraré el helado a todos! Tú te lo buscaste. ¡Pero eso no me va a desanimar! ¡Claro que no! ¡Ahora desaparecerá esta cucharita! Tu perseverancia es casi admirable. Presta atención. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh no! ¡La comeré con deditos! ¿Y si vas por otra cuchara? ¿Qué pasas aquí? ¿Se te controla el cerebro? ¡Ah! ¡Dejemos esta ridiculecia si acabamos de comer a Diego! ¿Tonterías? Bueno, ¿y qué sugieres? ¡Ir a la playa! ¿La playa? ¡Ay, arenas blancas, un mar azul y un cielo azul, amistad y recuerdos de verano! ¡Quiero ir, quiero ir! ¡Necesito mi dosis de verano! ¡Esa no es la cara de alguien que quiere amistad! ¿A amistad? ¿Recuerdos de verano? ¿Entre todos? No creo que a ella le entusiasme. ¿A mí? Si ustedes quieren, no me importa que hagan planes. A mí me da igual. Tiene cara de querer ir. Bueno, ¿vamos? ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo están, queridos Takercitos? Les habla Lady Taker. Si te gustó este video, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita. ¡Tenemos muchísimas sorpresas! Agradecimientos especiales a Meltdown-chan por este nuevo diseño del canal. Y también a mi querido editor, Supergollito. Si quieres un saludo, por favor deja tu opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!